Ya, ven esa conferencia más que esta. Quédate en casa. Esto se los me hacen daño, me enloquece. Jamás aprenderé. ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así? ¡Achún! ¡Paposa, me asustas, burra! Yo soy Susana Distancia. Y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers. ¡Malvado coronavirus! Y, este, ¿alguna recomendación ahora que se están presentando las lluvias? ¿Qué recomiendo contra la lluvia? Pues nada más usar un paraguas para no mojarse, ¿no? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Ahora sí que... Toco madera. Tú debes ser el cerebro, ¿eh? ¿Dónde está todo, tabloncito? ¡Confiesa! ¡Astillas! ¡Sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo, siempre actitud! ¡Que nadie te apague!